La selección Vallecaucana de tenis se prepara para participar en el Campeonato Nacional Interligas que se realizará en Pereira la última semana de junio. Es un evento que sirve de termómetro para medir el desarrollo deportivo de cada uno de estos departamentos. El Valle ha sido protagonista durante varios años, Bogotá por recursos, por cantidad de población practicante, por número de sedes, de clubes y en general, pues digamos que ha tenido cierta hegemonía. Los Vallecaucanos irán a la competencia con miras a retener el título de ganadores que ostentan. Según Juan Gonzalo Correa, este departamento últimamente ha generado a los mejores exponentes de este deporte como Alejandro Falla, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. Estaremos disputando de nuevo el título y buscando retenerlo. Tenemos ya una selección definida en la cual encontramos raquetas tan importantes como las que han sido Selección Colombia para suramericanos. Tenemos el caso particular de Juliana Valero en categoría 18, Frasier Rengifo, Alejandro Peña en 18 masculino. Tenemos también en 14 femenino a Isabela Bolívar, que acaba de venir del suramericano también como Selección Colombia. Esta falta de apoyo financiero sería la causa del por qué en Colombia no hay tenistas de la talla de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray y Serena William. Poner un colombiano en términos de lo que es Djokovic, Federer, Nadal, Murray o cualquiera de los otros top, de los monstruos del tenis mundial, pues requiere de verdad mucho más inversión, requieren procesos muy elaborados de trabajo en equipo de muchas instituciones que desafortunadamente hoy no tenemos. La verdad es que mantener esos altos niveles de competencia internacional que desde junior ya se necesitan implica grandes recursos. El Club Campestre de Pereira será la sede de Campeonato Nacional Interligas que iniciará el 30 de junio, en donde participarán las categorías 12, 14, 16 y 18 en femenino y masculino.